¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera manager con el Leganess episodio número 10 Después de unas semanitas sin ningún vídeo chicos, os hago un breve resumen He empezado un nuevo trabajo y bueno, por temas de horarios, formaciones y demás No me ha dado la vida como para estar grabando este vídeo Y bueno, hoy es el primer día que libro, después de la semana pasada Bueno, el fin de semana sí libré, pero estuvimos jugando al Ultimate Team en directo Así que no me daba tiempo a grabar Y hoy sí es el primer día en el que libro, en el que no estoy en directo actualmente Sí que luego tendréis un directo si estáis viendo este streaming Seguramente que a la vez que estáis viendo este vídeo estaré en directo Y nada chicos, pediros disculpas por no haberos subido antes el vídeo Pero ya sabéis que os subí un pequeño vídeo informativo Que no lo ha visto mucha gente, si es cierto Lo aviso por aquí, por si no queríais veros ese vídeo Los vídeos de modo carrera manager con el Leganess lo vais a tener todos los miércoles Y los vídeos de modo carrera jugador con Ronaldo Junior lo vais a tener todos los jueves Dicho esto chavales, vamos a centrarnos en lo que queremos En el episodio número 10 Venimos de perder dos partidos Vamos a ver la oficina porque Venimos de perder dos partidos Perdimos contra el FC Barcelona Ganamos contra el Osasuna Y perdimos contra el Real Madrid Chavales Está floja Está floja chicos Nuestra confianza con la directiva Muy floja Muy muy floja Así que Tenemos que ganar Hay que ganar partidos Si es cierto Oye, Schauk No seas exigente Porque Has perdido contra el Barça Has perdido contra el Real Madrid En los Osasuna Oye, que era un rival así un poquito directo Lo hemos ganado Si, pero Hay que tener cuidado Vale Aquí tenemos un correo de la Junta Que está analizando Nuestra situación en el club Debido a su pérdida de confianza En tus habilidades Bueno Nada Chavales Vamos a borrar todos estos mensajes ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es que al final Todo no depende de nosotros Chicos Ya sabéis que estamos jugando En la dificultad Más difícil que se puede jugar En modo simulación Tenemos al Leganés Es que No sé si podemos mirar Chicos Aquí en mi carrera Como estamos No ¿Dónde puedo mirar Lo de los objetivos? Chicos Aquí, objetivos Valoración de popularidad Del manager Flojo Tenemos un 63 O sea Peligramos Sí, lo sé que peligramos Lo sé Pero El desarrollo de la academia Oye, lo estoy haciendo Tío Lo he dicho El objetivo ¿Sabes? El de éxito nacional Oye, hemos llegado a octavos En la Copa del Rey Joder No sé Tío Si es cierto Que esta es la más tocha Que es la máxima Tenemos que intentar quedar En mitad de tabla Vamos Décimo tercero Hay que quedar décimos Joder No sé No vamos No vamos del todo Del todo mal O sea Vamos bien Ahora vamos a jugar Contra el Mallorca Chicos El Mallorca va décimo sexto Si le ganamos Nosotros tenemos 38 puntos Si le ganamos Y yo que sé Da la casualidad De que el Villarreal pierde El Betis pierde Oye Que les alcanzamos Nos pondríamos décimos Un décimo Estamos ahí en la lucha Chicos Estamos en la lucha ¿Vale? Bueno En este episodio Que Vais a ver O que vamos a ver Perdonadme chavales Porque Tengo que recibir una llamada Importante Por eso tengo el reloj Y de vez en cuando Si me llega alguna notificación Lo voy a mirar Lo digo porque Por si veis que Oye Estás mirando mucho el reloj Es por eso ¿Vale? Bueno chavales Tenemos partido contra Mallorca Tenemos partido Frente al Girona Y luego el último mes Ahí está Sevilla Español Villarreal Las Palmas Y Valladolid Gente Bueno Necesito señores Que me deis Vuestro feedback Que os está apareciendo Los vídeos Resumidos Los partidos Algo para mejorar Oye Sao Pues yo pienso Que es mejor Que los partidos No los resumas Oye Sao Que es mejor Que los partidos Los resumas Como estás haciendo Se hacen los vídeos Mucho más livianos No sé Sao Pienso que No sé Cualquier cosa Chavales Cualquier cosa Que se os ocurra Oye Que sea para mejorar El vídeo Que sea para mejorar La calidad O lo que sea Chicos Estoy abierto A cualquier Sugerencia Así que Os leo En los comentarios Vamos a centrarnos En el partido Señores Que es un partido Muy importante Tenemos que intentar Ganarlo Vamos a sacar Durambil Por Perisic Vamos a meterle Ahí de extremo No sé si meterá Brasanac Chicos Vale Más tanto No va a salir De suplente Vamos a meter A López Herzog Suplente Va a jugar Saenz Fernández Rosier Y Suzuki Vale Y el once inicial Va a ser ese Así que Vamos para el partido Por cierto chicos Por ejemplo Por ejemplo Un ejemplo De feedback Que me podríais dar Oye Sao Creo que las intros De los partidos Las dejas muy largas No nos interesa Ver las intros De los partidos Contra Mallorca O contra el Celta O contra el Girona Pero si me interesa Ver las intros Contra el Real Madrid Contra el Barça Contra el Atleti Los Derbys Sabes Contra el Getafe Contra el Rayo Vaticano Si que me interesa Chavales Todas esas cosas Decirnos Decírmelas Porque al final Si es cierto Que las intros Yo las estoy dejando Oye Para que escuchéis Un poquito Los himnos Y tal Pero a lo mejor No las queréis ver Y el vídeo Se hace más largo Jugamos menos partidos Porque os dejo Las intros Ese tipo De feedback Chicos Es el que El que necesito Que Que me deis ¿Vale? Así que nada Quitamos esta intro Y vamos con el partido Chavales Venga Sauc Tú puedes Vamos allá Darder Que buena Darder Palón para Muriki Nada Vale Uff Chavales Ni una ocasión Solo una del Mallorca Diréis Madre mía Sauc Este partido Ni una ocasión Gente Está el partido Super igualado Super super igualado Voy a meter a Perisic Voy a meter a alguien Ahí Veterano Chavales Cuidado Voy a hacer Algún cambio Chicos Vale Durambil Oscar Oscar va aquí Perisic Vale Vamos a cambiar A Durambil Aquí a la banda Perisic arriba Haller fuera Vamos a meter a Miguel López Vamos a meter a Mastantuo No Y ya está Vale Minuto 77 Chavales No hemos disparado Ni una vez A puerta Pues nada Durambil se va Durambil se va No me entran No me entran Sigue 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 Durambil Paradón Primera ocasión Del Leganés Con peligro En el minuto 80 Menudo partido Más Aburrido Buah Era buena Era buena Minuto 84 Chicos A ver si podemos Tener la última A ver si podemos Tener la última Y la segunda Del partido Que bien Vamos Lo ha pitado Fuera de juego No me lo puedo Llegar a creer Chicos Ha pitado Fuera de juego Buah Porque ha llegado Miguel Y no ha llegado Más tanto Oh no Dios Que F Chavales Que F A ver si podemos Tener la última Minuto 87 Vale Balón para nosotros Venga vamos A ver si podemos Tener la última Chicos Balón para Perisic Perisic con Miguel 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 con más Tanto Bueno Miguel Miguel Vamos para adentro En el 90 Vamos chavales Segunda ocasión Segunda Quitando la del fuera De juego Segunda Chicos Para adentro Partido Aburridísimo Aburridísimo El Mallorca Todo el rato Con la posesión Tirando para atrás No podíamos robar El balón Cada vez que nosotros La teníamos Nos la quitaban Se encerraban Atrás Aburridísimo El partido Y llega Miguel En el 90 Y marca Vamos chavales Tres puntitos Super importantes Vamos Joder Que partido Que aburrido Me estaba desesperando Ya señores Pero desesperando Vamos Vale gente Tenemos una oferta Recibida por Dani Rava Es una sesión Que es una sesión Normal No es una sesión Con opción de compra Así que Vamos a aceptarla Chicos Porque Dani Rava No está teniendo No está teniendo Minutos En el equipo Así que Le cedemos Un Un enito Chicos Vale Tenemos también Ojeadores De España Vale mira Nos ha encontrado Fernando Mendoza Que tiene mucho potencial Vamos a ficharlo Que es portero Y luego nos ha encontrado A Vidal Que también es portero Oye pues Bien Bien Los que nos han encontrado Vale chavales Próximo partido En tres días Frente a El Girona Nos vuelven a decir Que la Junta Está analizando Nuestra situación Debido a La pérdida de confianza Así que chavales Puede ser que Nos echen Puede ser que nos echen Chicos No sabemos Vale El Girona Señores ¿Cómo va el Girona? Van séptimos Vamos decimos segundos Hemos adelantado Una posición Gente 41 puntos El Celta Nos saca Tres Cuidado Porque luego El Villarreal Que sería nuestro objetivo Nos está sacando Cuatro Son los chavales Hay que ganar Al Girona Chicos Si o si Hay que ganar Al Girona Gente Me alegro De que Dani Rava Está recuperado Pero espero Haber hecho Neceso Para seguir En el once Vale Juan Cruz Chico Nos está pidiendo Nos está pidiendo Jugar Ahora mismo No están Los partidos Como para Improvisar Pero bueno Vale Perisic Lo ha hecho Bastante bien Miguel Lo ha hecho Bastante bien Gente Vamos a cambiar Un momentito La formación Quiero jugar Con un 4-4-2 Creo que nos va a ir Bastante mejor Si jugamos Con un 4-4-2 En el Con el Lo diré En este partido 4-4-2 En línea Vale 4-4-2 En línea Me gusta Me gusta Vale Perfecto Y ahora vamos a cambiar Los jugadores Con el 4-4-2 Vale Más tanto o no Más tanto o no Creo que podía jugar De MCO Solo puede ser Posición MCO O MD Vale Vale Pongamos tanto uno En el banquillo Va a jugar Miguel Haller Oscar Está un poquito Cansado Oscar Pero bueno Puede jugar López Aunque este es un partido Importante Así que Va a jugar En hasta Si va a jugar Suzuki Vale Quiero probar Con este 4-4-2 Chicos A ver que tal A ver que tal Nos va Personalizar Vamos a cambiarle La camiseta Al Girona Nosotros con esta Ellos que jueguen con esta Vale chavales Pues partido importantísimo En casa Frente A el Girona Tenemos Que llevarnos los 3 puntos Si o si Hay que intentarlo Gente Hay que intentarlo Buena Miguel Que bien Miguel Miguel con Haller Haller Que buena con Kenda Kenda Que bien Kenda Uy Kenda Era buena Está complicada La cosa Buena Perisic Haller Vale 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 Chicos Es buena Para Kenda No es fuera de juego Se mete Kenda Hasta el corbejón Kenda Hasta el corbejón El pase de la muerte Kenda Madre mía El portero Que no la coge con las manos Porque era una cesión Clarísima Un minuto 34 Madre mía Madre mía Que se mete Que se mete Uff Cuidado Cuidado el disparo Oriol Romeo Que para donde Suzuki Para donde Suzuki Chavales Uff Ha pitado mano Me cago en todo Chavales Ha pitado mano Ha pitado penalti Chavales No puede ser No puede ser Me pites mano Tío Buah Que mano Buah Buah Tío Que mal Chavales Que mal Gente Que mal Se nos va a escapar El partido Por una mano Ahí Un disparo Totalmente Randy Vaya palo Tío Le iba a dar el pase Ya A Miguel Que se iba solo Vaya palo Chicos Expulsale Alguno Es que encima Solo saca cartulinas Amarillas Pues nada Chicos Se nos escapa El partido Por un Disparo Totalmente Random Del Girona En el que le dan la mano Aquí a Sánchez Penalti Y para adentro Pero partido muy aburrido Muy muy aburrido Muy parecido al del Mallorca Gente Partido contra el Sevilla Décimo terceros Volvemos a bajar un puesto En la clasificación Con 41 puntos La Real Sociedad Había perdido Así que lo podríamos Haber adelantado El Villarreal Había perdido Así que podríamos Haberle recortado Chicos Tres puntos Peligramos Chicos Peligramos Madre mía Creía que me echaban Chavales Creía que me echaban Vale Es Rava Que se va Es Rava Creía que me echaban Chicos Madre mía Madre mía Creía que me estaban Echando el equipo Tíos Qué acojones Chavales Qué acojones Bueno Pues aquí estamos Sevilla Leganes Ramón Sánchez Pijuan Partido Muy difícil Para Leganes Vamos a escuchar El himno Chicos Sevilla Que rotarán Todos Contra el decanés Hola compañero Tengo tantas ganas En este partido Que me gustaría Jugarlo hasta bien Mucho aire En el estadio En el estadio Bueno Bueno Nailan en portería Línea de defensa Pedrosa Agude Agude Narcao Y Jesús Navas En el medio Agumé Show Y arriba Ayuque Peque Y Hoagland Bueno Conozco a Jesús Navas Solo A Jesús Navas A Pedrosa Y a Peque Bueno y a Suso Ya está Y el gozo Y el gozo del Leganes Suzuki Hernán de Nastas Erzo Rosier Línea de defensa Oscar Mazandueno Sánchez Línea de medio Y arriba Juan Cruz Haller Y Durambil El Leganes Que viene chicos De perder frente al Girona Necesitamos la victoria Chavales Vamos allá Porque arranca el partido Ojo cuidado Porque la tiene ¡Hocland! La primera Para el Sevilla Como la ha pegado Si es cierto que Suzu Que tenía bien cubierto Ahí la portería Pero Buena ocasión Para el Sevilla Cuidado Cuidado Su balón atrás Pedrosa Pedrosa la pega Pero ya No tenía Pero vaya Cabezazo Vale Ha pitado falta Ha pitado mano Chicos No sé que ha pitado Pero nos hemos salvado Buah Se va solo Se va solo Sal Suzuki Bien parado Suzuki Muy bien parado Suzuki Muy bien parado Vale Buena Lega Uff Vale Minuto 33 Chavales Estamos sufriendo un poquito Vamos para Mazanduono Mazanduono Con Durambil Tiene toda la banda Durambil Con Haller Haller Para adentro Haller Minuto 38 Que golazo Que golazo Vamos Primer disparo Y para adentro Aprovechamos la contra Con Durambil Y Haller Como la pega Cruzada Larguerazo Y golazo De Haller Para adelantarnos Chicos Muy importante Estos tres puntos Muy muy importante Chavales Que golazo De Haller Que golazo De Haller Chicos Vale La sacamos La sacamos Chicos Bien Sánchez La presión Vamos La presión Rosier La lleva Uke Está muy solo 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 Que poco Nos ha durado La alegría Que poco Nos ha durado La alegría Chicos Como se ha podido Meter Falla el primer palo Ahí Suzuki Estaba solísimo Pero nada Cambiamos otra vez La táctica Chavales Chicos 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 Madre mía Pero que pasa Gente Vamos Encima Creo que la vamos A pegar Con Oscar Que es el Que mejor La tira Vale Chicos Vamos a pegarla Ahí Yo creo que ahí Iría perfecta Vamos a ver Oscar Oscar A la barrera Un poquito más fuerte Es buena Uff Era buena Chicos Era muy buena Se va a corner Se va a corner Se despeje Pues Vamos a buscar El primer palo Que tenemos ahí Creo que es Anastasic Para rematar El primer palo Vamos a ver Se ha ido Tíos Está solo Puff Que bien Anastasic Había que hacerlo Chavales Se iba solo Había que hacerlo Porque se iba solo Expulsaba Anastasic Se iba solo Chicos Se iba solo Se iba solísimo Venga va Suzuki Balón para arriba Uy lo está solísimo No 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 Qué bien Javi Qué bien Javi Qué bien Javi Venga chicos Va va La última La última La última La última Minuto 92 Balón para Durambil Qué bien se va Durambil De Pedrosa Sigue Durambil Hasta adentro Durambil 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 Ay el centro Ay el pase de la muerte Buah El pase de la muerte Chicos Podría haberla pegado Pero no sabía Si iba a entrar Si no Buah Estaba como muy cubierto 1-1 Chicos Un puntito Frente al Sevilla Bueno Está bien Está bien Está bien chicos Está bien Está bien Vamos a ver Cómo vamos en liga Vale chicos Pues Décimos segundos Hemos avanzado Un puesto Porque la Real Sociedad Ha vuelto a perder Y el Villarreal Ah bueno No ha perdido No han jugado su partido Chicos No han jugado su partido Así que Van con un Con un partido menos Pero Mira Si la Real Sociedad Perdiese Nosotros estaríamos Por delante de ellos Chicos Con 42 puntos Y a 3 del Villarreal Pero Si es cierto Que todavía No han jugado Chicos Así que Vamos a avanzar Que ahora jugarán Seguramente Y vamos a ver Cómo vamos en liga Vamos a ver Cómo vamos en liga Vale Pues han ganado su partido Porque vamos Décimo terceros Ahí está Lo han ganado Nos sacan ya dos puntos Y el Villarreal Ah no No es que lo hayan ganado Chicos Es que han jugado dos El anterior Lo han perdido Y el otro Lo han empatado O sea que Señores Si ganamos Si ganamos Este partido Nos colocaremos Décimo segundo Si ganamos Frente al español El español Que va a decimos Esto Va por detrás De nosotros Así que deberíamos De ganar Deberíamos De ganar Gente Vamos a ver Cuántos partidos Nos quedan De liga Porque Quedan poquitos Nos quedan Cuatro partidos Chicos Cuatro finales Cuatro partidos Cuatro finales Chicos Español Villarreal Las Palmas Y Valladolid Y terminaríamos La primera temporada Con el Leganés Señores Esto será en el próximo vídeo En el próximo vamos a terminar Esos cuatro partidos Chavales Tenemos que ir Todos a una Gente Todos a una Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Chavales Han sido partidos Un poquito Más aburridos De lo normal Pero el del Sevilla Ha sido Un partidazo Chavales Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Dejar ahí un buen like Chavales Que ya sabéis que ayuda muchísimo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido El partido del Sevilla Que la verdad es que Le hemos tenido ahí Hasta el final Con Durambil Pedrosa se ha tirado Casi nos hace Falta penalti Ha sido Ha sido Un final De nervio puro Así que Así que nada chavales Muchas gracias por haber estado En el vídeo Y Nos vemos En la siguiente Un besazo guapos Chao chao